Gracias, presidenta. Y aunque creo que debe ser esta casi la última intervención y que ya viene el momento de votación, voy a aprovechar los tres minutos que tengo, porque vamos a apoyar esta proposición o de ley que presenta el Grupo Socialista. Pero sí nos parece muy importante hacer… Iba a decir un matiz, pero igual son dos después de escuchar la intervención del Grupo Popular, que es que entendamos que lo que necesitamos para sacar esto adelante son recursos y que los recursos implican formación y dotación en recursos en nuestro profesorado, por ejemplo, que es uno de los espacios donde más pasan tiempo los niños y las niñas y que no pensemos que eso lo solucionamos con una aplicación de móvil. Lo que necesitan todos los agentes implicados en esto desde la detección, que es fundamental, son recursos. Y nos parece, además, especialmente necesario hacer hincapié en el acompañamiento de los niños, niñas y adolescentes que pasan por esto. Y el otro matiz, así que van a tener que escucharme todavía un poquito más, señorías. El otro matiz, digo, es que nos preocupa que haya quedado fuera una idea del texto que entendemos fundamental y es la tremenda vinculación que existe entre los abusos sexuales infantiles, la violencia sexual infantil y la violencia machista. Más que nada porque, y esto lo dice la Unión Europea, entre el 70 y el 85% de estos abusos se producen dentro del ámbito familiar. Lo decíamos antes con la proposición de ley de Esquerra y me parece muy necesario hacer esta reflexión del tipo de violencia que hay detrás y vincularlo a la violencia machista. Y, además, creo que cuando abordamos esto tenemos que tener clara una cosa en palabras de María Naredo, que es que entendemos la relación paterno-filial como un derecho absoluto, mientras que la protección a los niños, niñas y adolescentes la estamos entendiendo como un derecho relativo, cuando tendría que ser totalmente al revés. No es, ahora mismo, comprensible, y así lo denuncia plataformas como Infancia Libre, no es comprensible que, ahora mismo, las madres no puedan estar protegiendo a sus hijos e hijas que sufren abusos sexuales por parte de sus progenitores o de las situaciones también de expareja de la madre. Necesitamos responsabilizarnos en esto y necesitamos legislar con valentía. Es necesario abordar… Voy acabando ya, voy acabando ya, presidenta. Perdón, no, está en tiempo todavía. Es que hay mucho ruido y realmente no se oye bien a la persona que está hablando. Gracias. Necesitamos valentía para entender también que los niños y las niñas son titulares de derecho y que tienen que ser así tratados cuando empiezan esos procesos judiciales espantosos en los que tienen que declarar una y otra vez qué tipo de abusos han sufrido. Y, sobre todo, que esto nos atraviesa y nos atraviesa en las vidas de quienes las sufren y en la sociedad en nuestro conjunto, porque nos hace terriblemente mucho peores como sociedad. Y uno de los motivos por los que esto cuesta tanto hablar de ello es porque es muy duro reconocer, es muy duro afrontar, y más desde cómo se ha pensado ahora mismo todo el proceso al que se somete a los niños y a las niñas, en que el espacio donde estás sufriendo la violencia es precisamente el espacio en el que tendrías que estar recibiendo respeto, educación y amor. Así que pongámonos unas pilas con esto y asomámoslo con la valentía que tiene que ser también legislativa y tiene que ser presupuestaria. Muchas gracias.